Ante el alza en la venta de artículos diversos vía internet, Roberto Serrano Chirino, director de la Cámara Nacional de Comercio con sede en Guanajuato, manifestó que dichas transacciones todavía se encuentran en vías de reconocerse como negocio formal. Sin embargo, consideró que la población adulta todavía se encuentra lejos de utilizar este método de compra-venta. Hemos visto que en los últimos años se han incrementado las ventas por internet. No han estado reguladas. Entonces, desde comida, artículos usados, bazares, ropa, me parece que esa es una solución. Pero no es tan fácil establecer una pequeña empresa que tenga entregas a domicilio, una plataforma mínima. En nuestra confederación están trabajando en una plataforma para ventas por medios digitales, pero no es tan fácil, todavía no la concluyen y en ese caso sería gratis. Serrano Chirino aseguró que el gobierno federal podría comenzar a aplicar tarifas de impuesto a la comercialización de productos por la vía digital. Pero eso también tiene su parte negativa porque el gobierno federal va a imponer impuestos a las ventas a través de plataformas digitales. Porque consideran que si un negocio pequeño utiliza una plataforma de ventas, pues ya es un negocio floreciente. El director indicó que la implementación de dichos impuestos se considera un golpe al emprendimiento. Entonces, pudiera ser que la misma plataforma haga la retención o haga el cobro para el gobierno federal. Entonces, eso es otro golpe al desarrollo de las ventas por internet. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Óscar Zárate Redondo.